bueno qué tal ayer había subido un vídeo bueno hace unas horas de la tormenta de nieve que más bien esta es la primera tormenta de nieve que van a quedar aproximadamente 30 centímetros aquí estamos viendo algunos coches ahí llenos de nieve y alrededor de aquí hay unos 15 centímetros de de nieve para que vean cuánta nieve cayó de la primera tormenta aquí en en la zona de la angelía en Montreal ¿Qué tal? ¿Qué tal?